Encontronazo entre dos camionetas, como usted lo puede observar, la gráfica es elocuente. Una camioneta Ford impacta a la gris con este saldo apartoso. Pérdida total. Esta camioneta Ford estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la colonia 27 de septiembre. Este brutal encontronazo entre esta camioneta gris, metálico, con esta otra camioneta Ford Lobo Tritón. Este es el resultado de la imprudencia. Una luminaria, término derribada, es la información. Desde Poza Rica, Baracruz, son las gráficas, son las imágenes a través de la opinión en línea. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la colonia 27 de septiembre, avenida Uruguay, esquina con Brasil, de la colonia 27 de septiembre, de la petrolera ciudad. Jorge Gómez Moreno, en los micrófonos y video. Estamos justo en el sitio donde se genera la información. Se escucha el arribo de otra ambulancia. Hay personas lesionadas. Observamos una persona lesionada. Peritos en accidentes de la delegación número 3 de tránsito del estado. Están atendiendo ya esta diligencia. Esta camioneta Ranger Ford XLT color gris colisionó brutalmente con esta Ford Lobo Tritón. Cuantiosos daños materiales. Hay personas lesionadas. No las vamos a transmitir por cuestiones de Facebook. Una luminaria término derribada es el saldo de este aparatoso y brutal accidente vial registrado esta tarde en Poza Rica, Baracruz. Así fue el resultado de esta situación generada por la imprudencia en Poza Rica, Baracruz. Es el reporte de Jorge Gómez Moreno, la opinión en línea, el mejor de la zona norte. También nos puede encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde puede acceder para checar la información, imágenes y videos. Nos vemos en la próxima emisión. Que tenga usted un excelente tarde. Bien, nos preguntan quién fue el responsable. Pues serán las autoridades competentes de tránsito las que determinen al responsable de este brutal y aparatoso accidente.